Hoy te diré como puedes transformar cualquier tipo de sentimiento que tengas en un objeto, puede ser cualquier objeto o hasta dinero, o incluso algo que tengas en mente, esto es real pues existe el caso de una señora que logró convertir sus sentimientos en energía, después esa energía la transformó en una enorme casa que ella materializó con sus manos, a esta mujer la tacharon de bruja, pero no era nada de eso, era simplemente usó su poder, el poder nato que todos tenemos, te voy a enseñar a materializar un objeto, esto requiere de algunos pasos, número 1, primero grábate muy bien en tu mente la imagen del objeto que quieres materializar, número 2, ponte en posición y comienza, para esto ya tendrás que estar pensando en el objeto previamente, después eleva tu vibración, la vibración puede ser elevada por medio del sonido, por lo que puedes hacer sonidos con tu boca de tipo meditación, para elevar tu vibración también tienes que orar, tienes que rezar a tu manera para que tu objeto pueda materializarse, por último tienes que tener un sentimiento positivo, ese sentimiento puede ser de emoción o de amor, el cual vas a sentir en el centro de tu cuerpo, quizás en el pecho, entonces arroja o transfiere este sentimiento hacia tus manos, por último piensa en el objeto y mueve tus manos como si quisieras aparecer un objeto, entonces el objeto aparecerá porque será energía materializada.